Aquel amanecer de El Cueves Santo del año de 1982, la población de Pénjamos se estremecía, pues en esta esquina, amigas, amigos, conformada por las calles de Abasolo y Aldama, fue localizado a las primeras horas de la mañana, el cuerpo sin vida de una jovencita. El cuerpo yacía precisamente en este sitio. Al arribar a este sitio, las autoridades descubrieron que cerca del cadáver había rastros de sangre, como si hubiese sido cargado o arrastrado, y aquel rastro de sangre seguía esta línea que voy a caminar. Llegaba precisamente a esta puerta. Esta puerta, amigas, amigos, que durante muchos años fue el acceso a la oficina de rentas. La oficina recaudadora del gobierno del estado de Guanajuato. Y, como era jueves, jueves El Cueves Santo, no había servicio. Estaba cerrada la oficina. En aquel tiempo, en lo que es el portal Zaragoza, funcionaba lo que era la cárcel municipal, donde hoy está la Casa de Cultura Flasuelas. Al otro lado estaba la inspección de policía. Y aquí, en esta puerta, estaba la agencia del Ministerio Público y, desde luego, las oficinas de la Policía Judicial. Hasta aquí, amigas, amigos, trajeron el reporte y las autoridades se abocaron a conocer el asesinato de aquella jovencita. Por esos días, su servidor, Francisco Camarillo López, a través de mi periódico Pensamiento, les di cuenta de cómo habían sucedido los hechos, según nos lo comentó la propia autoridad ministerial. Resulta que, el miércoles, previo al jueves santo, en el interior de la oficina de rentas, tanto el jefe de la recaudadora como dos empleados se encontraban vigiliendo bebidas embriagantes. Uno de ellos, familiar de la chica asesinada, le habló y la chica fue con la idea de que iba a limpiar el espacio de la oficina. Sin embargo, la jovencita fue torturada y asesinada a puñaladas. Tratando de ocultar su crimen, el cuerpo de la infortunada fue sacado de la oficina y colocado en el sitio en que les indicábamos al inicio de esta narración. Así las cosas estaban perfectamente ubicados los participantes en este crimen. Y desde luego que las autoridades tenían la obligación de hacer justicia en este asesinato. En aquellos años, el Código Penal para el Estado de Guanajuato contemplaba este ilícito como un homicidio calificado. En la actualidad se le conoce como feminicidio. Pasaban los días y las autoridades no daban una respuesta a aquel ilícito. La sociedad empezó a alarmarse y a exigirle a las autoridades resultados. Y precisamente aquí, en el kiosco del Jardín Ana María Gallaga, se llevaron a cabo dos manifestaciones. La primera de ellas, pues fue para incentivar que se hiciera justicia. Sin embargo, no se lograba. No había avances en cuanto a la localización de los presuntos responsables de aquel homicidio calificado. Durante el desarrollo de la segunda manifestación que se realiza aquí en el kiosco del Jardín Ana María Gallaga, los oradores que hicieron uso de la palabra llegó el momento en que lograron encender los ánimos de una nutrida muchedumbre que se había dado cita aquí alrededor del kiosco y en los pasillos que conducen al mismo. Y llegado el momento, uno de los oradores les dijo, vamos al Ministerio Público a que nos digan qué es lo que se está haciendo, que nos digan qué avances llevan. Y baja el orador y la muchedumbre se encamina hacia la oficina del Ministerio Público. Al ver esta acción, los elementos de la Policía Judicial cerraron la puerta, al igual que los elementos de la Policía Municipal. Aquello encendió más los ánimos. Afuera de la oficina del Ministerio Público de la Policía Ministerial estaba estacionado un automóvil en color guinda que era propiedad precisamente del jefe de la Policía Municipal. La turba emprendió su furia, desahogó su coraje contra aquel vehículo, incendiándolo. Inclusive lo llegaron a levantar hasta en vilo y lo soltaban y consiguieron incendiarlo por completo. Aunado a esto, la muchedumbre se encamina hacia el sitio en que se localizaba el domicilio particular del ciudadano agente del Ministerio Público. Luego de incendiar el automóvil del jefe de la Judicial, la turba avanzó sobre la calle Manuel Doblado y dobló sobre la calle Hidalgo y se constituyeron a las afueras de este edificio que era en donde en ese tiempo vivía el agente del Ministerio Público. Estuvieron gritando consignas, lo llamaban, el funcionario pues lógico nunca apareció, por lo que la turba, en cierto modo frustrada por no haber podido encontrar al Ministerio Público, al agente del Ministerio Público, se retira y avanzan de nueva cuenta con rumbo hacia el Jardín Ana María Gallaga. Ahí alguien gritó, vámonos a la oficina de rentas y la turba, enardecida, más enardecida aún, encaminó sus pasos sobre la calle Abasolo hasta llegar a la oficina de rentas. La turba, enardecida, bajó por esta calle, la calle Abasolo, que en aquel tiempo era de circulación vehicular y avanzaron, avanzaron corriendo prácticamente hasta que llegaron al sitio donde se ubicaba la oficina de rentas. Derribaron la puerta de acceso e ingresaron a la misma. Y precisamente ahí donde está actualmente ese letrero que dice Iris, ahí desde la ventana, son las mismas ventanas de aquel tiempo, desde la ventana lanzaron la caja fuerte que contenía los dineros y documentos de la oficina de rentas. Lanzan la caja fuerte, la cual cae al piso, y la turba, enardecida, le prendió fuego al interior de la oficina de rentas, quemando con ello, pues mucha documentación importante. Posteriormente, salen, salen de las instalaciones de la oficina de rentas y arrastrando, se llevan, se llevan la caja fuerte hasta lo que es el sitio del santuario de los remedios y todavía ahí la jalaron hacia el río sin lograr abrirla. Lamentable, muy lamentable, pues a pesar de todo lo anterior, aquel crimen quedó impune. Las autoridades jamás, jamás hicieron justicia.